Hola programadores, durante todo este tiempo he colgado más de 80 vídeos sobre Unreal en YouTube, cada uno con una duración media de aproximadamente unos 30 minutos, un tiempo un poco largo para este medio sin duda, pero es que mis ganas de explicar los conceptos y no quedarme simplemente en la mera receta de cocina, me hace que los vídeos pues se alarguen un poquito. Bueno, pues durante todo este tiempo hemos visto muchas cosas sobre Unreal utilizando Blueprints, pero nunca nos hemos atrevido con la última frontera que es la programación multiplayer, o lo que es lo mismo, los juegos online. Voy a tratar de explicar en Unreal y únicamente con Blueprints, las bases para la programación online durante los siguientes vídeos. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de multiplayer en Unreal, estamos hablando de una arquitectura cliente-servidor, en Unreal y en la totalidad de los motores de videojuegos del mercado. ¿Qué es una arquitectura cliente-servidor? Bueno, pues es una red donde tenemos un servidor, una máquina central y los jugadores desde sus casas se unen a este servidor central, que es el que manda absolutamente en la conexión. ¿Cómo funciona esto? Vale, tenemos nuestro cliente, perdón, nuestro servidor con el juego funcionando e instalando él, y en las máquinas de los players o de los clientes está instalada la misma instancia de juego, bueno, otra instancia de juego pero el mismo juego, entonces cuando los clientes quieren jugar una partida se unen a este servidor, se van uniendo al servidor desde sus propios juegos. ¿Qué es lo que hacen los clientes y qué es lo que hace el servidor? Bueno, el servidor que tiene el juego, ya digo, el mismo juego instalado que los propios clientes, se encarga de la autorización de la conexión de estos clientes a la partida, del login con el usuario, con la contraseña, etc., y de la gestión de los perfiles, de qué nivel se trata, qué tipos de elementos tiene, no sé, en su taquilla, en su haber. También se encarga el servidor, y esto es muy importante, de la lógica del juego, o sea, de todas las reglas del juego, de lo que es la propia programación del juego. Si un player tiene suficiente salud, si ha de morir, si no ha de morir, si un player ha dado otro player y lo ha matado, en fin, todo lo que viene siendo el juego. Se ejecuta todo en el servidor. Y por último, se encarga de la sincronización de los players, ¿qué es esto? O sea, que cuando un player se mueve y salta una colina, pues que el resto de players vean que ese player ha saltado una colina, o sea, sincroniza o iguala la visualización, el aspecto, la salud, absolutamente todo, de todos los players entre todos los players, o digamos que comunica a cada uno de los players el estado de todos los players. Sincroniza el juego entre los diferentes jugadores. Y entonces, ¿qué es lo que hace cada uno de los juegos que está corriendo en los clientes? ¿De qué se encargan? Bueno, pues se encarga primero de la entrada de usuario, de los inputs. ¿Qué es esto? Pues los mandos de la consola, el joystick, el ratón, el teclado, de capturar todas las entradas de usuario cuando queremos que salte, cuando queremos que dispare, cuando queremos que corra o cuando queremos acelerar o frenar. Y estos inputs de usuario se los manda al servidor. También se encarga, y es muy importante, de la renderización. Los clientes renderizan, o lo que es lo mismo, dibujan las imágenes a 50, 60 o 100 frames por segundo en tu pantalla del televisor o del PC. Por lo tanto, descargan al servidor de todos los cálculos necesarios para renderizar la imagen, para calcular las luces, la iluminación, las sombras, etcétera, los shaders de toda la imagen. Todo esto se hace en el cliente. También se encargan de calcular y simular las físicas dentro del juego. Cada uno, en cada PC, se calculan las físicas. Imaginaos que el servidor tuviera que calcular las físicas de 100 players en 100 juegos. Bueno, no habría servidor suficiente. Y por último, se encargan de la lógica del juego, pero que no tiene efecto global. ¿Qué significa esto? Cosas que solo vemos nosotros o que solo nos afectan a nosotros. Por ejemplo, la navegación entre los menús. Cuando un player está navegando entre menús, el resto de players no tienen por qué ver que se está navegando entre menús. O por ejemplo, cuando nosotros disparamos, a lo mejor en el cañón de la pistola se produce un efecto de partículas que no es necesario replicar y distribuir al resto de players de la red. Porque ocuparía mucho ancho de banda, mucho cálculo de CPU y a lo mejor no es algo totalmente necesario en el juego. Muy bien. Esto es de lo que se encarga tanto el servidor como los clientes. ¿Y cómo va la comunicación? ¿En qué sentido va la comunicación? Esto es súper importante. En primer lugar, la comunicación desde los clientes, desde nuestro PC, desde nuestra consola, desde nuestro smartphone, va siempre desde nosotros al servidor. Siempre nos comunicamos directamente con el servidor. Cuando nosotros disparamos y matamos a otro player, a otro contrincante, no estamos mandando información al PC del otro contrincante. Se la estamos mandando al servidor. Y es el servidor el que decide si hemos dado o no hemos dado a ese contrincante y el que replica la información al resto de players. Por lo tanto, la comunicación del servidor va siempre hacia el resto de players. Se encarga de sincronizar el juego entre todos. Por lo tanto, cuando nosotros incluso estamos hablando con un compañero de equipo en un juego multiplayer, nuestra voz no va directamente a los PCs del compañero de equipo. Pasa por el servidor y del servidor se replica a nuestros compañeros de equipo. Así que, pues, la comunicación entre clientes está absolutamente prohibida, aparte de ser imposible. ¿Y por qué se hace esto? Pues, básicamente, para evitar, por ejemplo, las trampas o el cheating. Que nosotros, desde nuestro PC, hayamos hackeado el juego y vayamos comunicando al resto de players que se mueran o que hagan cualquier cosa. Como no podemos comunicarnos con el resto de players y tenemos que hacerlo todo a través del servidor, es el servidor el que decidirá si realmente lo que hemos hecho es válido dentro de las reglas del juego o no es válido. Con esto se evita el cheating o las trampas. Así pues, en esta red cliente-servidor, es el servidor absolutamente el que manda. Y así pues, tenemos dos formas o dos partes del programa. La que se ejecuta en el servidor y la que se ejecuta en el cliente. ¿Significa esto, entonces, que hay que hacer dos programas cuando programamos online? O sea, ¿tenemos que hacer el programa que se ejecuta en el servidor y el programa que se ejecuta en el cliente? ¿Hemos de hacer dos proyectos de Unreal? Pues, no. No hay que hacer dos proyectos de Unreal. ¿Por qué? Porque hacemos uno solo e indicamos que determinadas partes de ese proyecto o ese programa se ejecuten en el servidor y determinadas partes se ejecuten en el cliente. Esto ya lo veremos cómo se distingue. Pero el proyecto, tanto en Blueprints como en C++, es capaz de distinguir si se está ejecutando en el cliente o se está ejecutando en el servidor. Ya veremos cómo. Y por lo tanto, tenemos que hacer un solo proyecto y cuando estamos jugando en un juego multiplayer todos nuestros compañeros de juego, incluido el servidor, tienen instalada el mismo programa y el mismo juego con diferentes instancias, evidentemente. Pero es exactamente el mismo juego. Así pues, cuando hagamos un proyecto multiplayer, solo lo tenemos que hacer una vez. Indicando qué partes del proyecto van a ejecutarse en el servidor y qué partes van a ejecutarse en el cliente. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender a la hora de utilizar lo que se llama el Unreal Networking o el Framework Multiplayer? Pues tenemos que aprender a utilizar lo que es el propio Framework, qué instrucciones, qué funciones, qué variables, cómo tenemos que hacer los Blueprints o el C++ para programar un juego multiplayer. Sin embargo, una vez que aprendamos esto, nos falta una parte. ¿Cómo se tiene que ejecutar nuestro juego? Se tiene que ejecutar en una red local, como si fuera una oficina o nuestra casa particular. Se tiene que ejecutar a través de Internet. El mismo juego, ¿eh? Se tiene que ejecutar en Steam para PC, con PlayStation, para Android. Todo esto, o sea, la base donde se va a instalar nuestro juego es lo que se llama el subsistema online. Online subsistema. Nosotros programamos el juego utilizando lo que vamos a aprender en estos vídeos, que es el Unreal Networking and Multiplayer Framework, lo que son las instrucciones y los conceptos, la forma de programar de juegos online. Pero luego todo esto hemos de decidir si se tiene que ejecutar en una red local o a través de Internet, etc. Por lo tanto, tenemos que ponerle una cosa adicional que se llama el subsistema online. Unreal, por defecto, cuando estemos trabajando en nuestro proyecto Multiplayer, nos suministra lo que él llama el online subsistema null. O sea, nos lo prepara automáticamente para la ejecución en una red local. Que significa que nosotros podremos hacer, sin tocar absolutamente nada más, que el juego se ejecute, pues, con varias instancias instaladas en nuestra casa, en tres portátiles, en un PC, o en una oficina, con una red local, etc. Si quisiéramos ejecutarlo a través de Internet, tendríamos que añadirle, pues, otro tipo de subsistema online, como el Steam, por ejemplo, que también Unreal nos proporciona el subsistema Steam, o tendríamos que hacer un port para la PlayStation. De todas formas, queramos que sea por Steam, para Play y para Android en una red local, si el juego tendremos que programarlo una sola vez, utilizando el Unreal Networking and Multiplayer Framework, que es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya estamos casi. Únicamente vamos a recordar unas cuantas cosas. Lo que yo llamo las reglas de fuego de la programación en red. Primero, hay partes que se ejecutan solo en el servidor y partes solo en el cliente, pero solo es un proyecto. Es fundamental distinguir qué partes vamos a ejecutar en el servidor y qué partes vamos a ejecutar en el cliente. Y esto lo haremos mediante determinadas comprobaciones de una serie de variables que ya veremos. Segundo, un player jamás se comunica con otros players directamente. Todo lo que hagamos en el juego debe comunicarse al servidor y es el servidor el que decidirá si se lo comunica al resto de players o no. Por lo tanto, cuando programemos la parte del servidor es donde tendremos que decidir si enviamos la información al resto, a los players o no la enviamos. Y luego, y esto también es muy importante, que el servidor es el que debe ejecutar todas las reglas del juego, no los clientes. ¿Qué significa esto? Yo voy a disparar, tengo que comprobar antes si tengo munición suficiente. Normalmente no nos preocuparíamos si en el mismo blueprint comprobaríamos si la variable munición es mayor que cero y entonces dispararíamos. No podemos hacer esto en un juego multiplayer. Antes de disparar, hemos de llamar a una función en el servidor o un evento en el servidor y es el servidor el que debe comprobar si nosotros tenemos munición suficiente o no y entonces disparar. Por lo tanto, simplemente tenemos que tener cuidado de que las cosas importantes del juego se programen en el servidor y no en el cliente o lo que es lo mismo, en la parte del proyecto que se va a ejecutar en el servidor. Muy bien, pues en el siguiente vídeo veremos los cuatro, literalmente cuatro conceptos que tenemos que dominar para poder hacer juegos online. Muchas gracias.